Nombre 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 Curso 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 Mediante 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 O O O O O Cuando 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 Tormenta 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 Apartamento 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 Montaña 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 ellos 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 globo 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 nombre curso curso mediante mediante o o o cuando cuando tormenta 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 apartamento apartamento montaña 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 ellos 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 globo globo hasta 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 dibujar dibuj grill dibuj dibujo dibujo dibuj mi dibujo da tacos kim c Oportunidad Ver 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 Arroz 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 Corbata 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 Invierno 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 Pie 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 Hierba 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 Muchos Muchos Hasta Hasta Dibujar 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 Oportunidad Oportunidad Ver Ver Arroz Mujer Arroz Arroz Corbre Arroz Arroz Corbata C완 C tych Ros Cok Cerem Dejega Pie Hierba Hierba Muchos Muchos Sopa 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 Luna 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 Imagen 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 Tenis 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 Derecho 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 Brazo 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 Disfrutar 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 Malo 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 Hecho 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 Isla 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 Sopa Sopa Luna 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 Imagen Imagen Tenis Tenis DERECH DERECHO 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 malo hecho isla cerrar 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 lago 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 oreja 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 impresión 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 bandera 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 Conjunto Puerta Puerta Temprano Fresa Fresa Tarde Tarde Cerrar Cerrar Lago Lago Oreja Oreja Impresión Impresión Bandera Bandera Conjunto Conjunto Puerta 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 Temprano 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 Fresa Fresa Tarde 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 Terminado 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 Sonreír 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 Banda 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 Temeroso 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 también 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 nosotros 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 lápiz 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 Limpiar 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 Comer 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 Cuchillo 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 Terminado Terminado Sonreír 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 Banda Banda Temeroso 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 También 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 Nosotros 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 Lápiz 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 Limpiar 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 Cuchillo 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 Par 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 Verano 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 Uva 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 metro 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 empujar 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 madre 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 camión 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 azul hazul 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 i i i i i ella 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 par par verano 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 uva uva metro 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 empujar 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 uva 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 la 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 camino 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 de vera de 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 vera de de vera mar 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 abierto 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 cambiar 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 tipo 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 excitar 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 padre 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 policía 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 la 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 Excitar Excitar Padre Padre Policía Policía Queso 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 A través de A través de A través de A través de Cohete 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 Tener 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 Fruta 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 Cerca 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 Nube 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 Tener Correcto 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 queso a través de cohete tener fruta cerca cerca televisión televisión nube tamaño tamaño correcto unirse 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 semana 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 aeropuerto 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 Redondo. Como. 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 Guay. 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 Muerto. 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 Silla. 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 Algunos. 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 Bolsillo. 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 Unirse. Unirse. Semana. Semana. Aeropuerto. Aeropuerto. Redondo. Redondo. Como. Como. Super. 2. Guay. Guay. Muerto. Muerto. Silla. Silla Algunos Algunos Bolsillo Bolsillo Hoy 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 Esperanza 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 ¿Hell? 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 Melón 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 Otro 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 Muy 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Dome 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 Paseo 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 Hoy 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 Esperanza Esperanza ¿Hel? ¿Hel? Melón Melón Otro Otro Fuerte Fuerte Muy Muy Una vez Una vez Dom Dom Paseo 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 Agujero 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 Playa Río 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 Tía 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 Guitarra 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 Plato 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 Ruido 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 Jalar 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 Bien Bien. 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 Ocurrís. 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 Agujero. Agujero. Playa. Playa. Río. Río. Tía. Tía. Guitarra. Guitarra. Plato. Plato. Ruido. Ruido. Jalar. Jalar. Bien. Bien. Ocurrir. Ocurrir. Habitación. 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 Entonces. 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 Lánzar. 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 Mesa. 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 Nieve. 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 Acampar. 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 Aire. 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 aire bolígrafo 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 pequeña 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 habitación habitación entonces entonces lanzar lanzar mesa mesa nieve nieve acampar acampar problema problema aire 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 bolígrafo bolígrafo pequeña 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 donde dónde dónde ¿Dónde? ¿Dónde? Amplio 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 Entre 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 Solamente 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 Solamente. Flor. 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 Marcar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Medio. 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 Cuenco. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Dónde? 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 Amplio. Amplio. Entre. Entre. Solamente. 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 Flor. Marcar. 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 Así que. Así que. Medio. 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 Número. Cuenco. Cuenco. Otra vez. Otra vez. cumpleaños 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 alegre 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 mañana 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 sucio 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 traer 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 hambriento 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 tonto 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 r r 25 r Pocos. Campo. 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 Cumpleaños. Cumpleaños. Alegre. Alegre. Mañana. Mañana. Sucio. Sucio. Traer. Traer. Hambriento. Hambriento. Tonto. Tonto. Recuerda. Recuerda. Pocos. Pocos. Campo. Campo. Centrar. 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 lejos, 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 bienvenido, bienvenido, bienvenido. bienvenido, seguir, 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 cortar, 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 subterráneo, 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 dar, 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 construir, 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 construir. tinta, 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 centrar, centrar. lejos, 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 bienvenido, bienvenido, seguir, 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 cortar, cortar, subterráneo, 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 dar, 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 hijo, hijo, construir, 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 tinta, 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 oficina, 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 oficina Cuerpo Estudiar 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 Grueso 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 Cabeza 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 Largo 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 Completo 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 Pastel 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 Seguro 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 Seguro. Seguro. Ven. 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 Oficina. Oficina. Cuerpo. Cuerpo. Estudiar. Estudiar. Grueso. Grueso. Cabeza. Cabeza. Largo. Largo. Completo. Completo. Pastel. Pastel. Seguro. Seguro. Ven. Ven. Hermano. 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 Rosado. 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 Hermano. Hermano. Hermana. 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 Sal. 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 Pesado. Pesado. Es. Pesado. Pesado. cien 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 pregunta 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 dirigir 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 volar 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 marzo 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 sal 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 pesado 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 cien 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 Marzo Marzo Restaurante 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Autobús 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 Arriba 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 Excelente 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 Difícil 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 Arena 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 Recoger 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 Niño 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 Fútbol 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 Restaurante Restaurante Esta noche Esta noche Autobús 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 Arriba Arriba Excelente Excelente Difícil 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 Arena 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 Recoger Recoger Niño 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 Fútbol 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 Colina 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 Tenedor 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 Pensar 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 Mucho 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 Granja 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 Siempre 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 Hoja 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 Lento 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 Bañera 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 Espejo 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 Colina Colina Tenedor Tenedor Pensar Pensar Mucho Mucho Granja Granja Siempre Siempre Hoja Hoja Lento Lento Bañera Bañera Espejo Leche 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 Tierra 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 Boleto 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 Empezar 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 Mapa 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 Tranquilo 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 Tratar 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 Reunirse 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 Motor Motor, 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 portón, 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 portón. Leche, leche, tierra, tierra, boleto, boleto. Empezar, mapa. Mapa. Tranquilo. Tranquilo. Tratar. Tratar. Reunirse. Reunirse. Motor. Motor. Portón. Portón. Vacaciones. 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 VACACIONES PERDÓN 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 ESTUDIANTE 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 ATRÁS 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 FORMA 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 DESPERTAR 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 CALENDAR CALENDARIO 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 Borrador 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 Leer 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vacaciones Vacaciones Perdón Perdón Estudiante Estudiante Atrás Atrás Forma Forma Despertar Despertar Calendario Calendario Borrador 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 Leer Leer Por qué Por qué Por qué Sueño 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 Estrecho 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 Blanco ir 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 tigre 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 utilizar 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 noche 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 quien 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 música 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 contar 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 sueño 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 blanco 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 ir ir tigre 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 Música Contar Contar Cuchara 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 Terminar 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 Otoño 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 Pájaro 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 Frente 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 Justa 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 Izquierda 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 Llamada 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 Patinar 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 Cuchara Cuchara Terminar Terminar Otoño Otoño Pájaro Pájaro Frente Frente Justa Justa Suelo Suelo Izquierda Izquierda Llamada Llamada Patinar 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 Cinta 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 Esquina 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 A A A A Poner 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 Espectáculo 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 Rodilla 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 Sonar 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 Día Disparo 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 Cinta 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 Esquina Esquina Botón 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 A A Poner 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 Espectáculo 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 Rodilla 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 Sonar 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 Disparo 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 Dólar 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 Pez 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 Sentar, 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 agua, 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 rico, 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 firmar, 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 línea, 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 aprender, 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 querer, 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 gracias, 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 dólar dólar pez pez sentar sentar agua agua rico rico firmar firmar línea línea sea aprender aprender querer querer gracias gracias saltar 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 cual agradable 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 La carretera Carne 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 Divertido 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 Ayuda 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 Fácil 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 Señor 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 Cámara 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 Saltar 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 Cuál Cámara Cuál Cámara Agradable Agradable Cámara Agradable La carretera La carretera La carretera Carne. Carne. Divertido. Divertido. Ayuda. Ayuda. Fácil. Fácil. Señor. Señor. Cámara. Cámara. Tablero. 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 Velocidad. 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 Lluvia. 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 Beber. 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 Golpe. 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 Sur. 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 Vivir. 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 Encontrar. 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 Fumar. 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 Pero. 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 Tablero. Tablero. Velocidad Velocidad Lluvia Lluvia Beber Beber Golpe Golpe Sur Sur Vivir Vivir Encontrar Encontrar Fumar Fumar Pero Pero León 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 Jacto 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 Ventana Ventana Descanso 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 Piloto 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 Sombrero 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 Bola 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 Hamburguesa Hamburguesa Alrededor Alrededor Rodar 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 León León Acto Ventana Ventana Descanso Descanso Piloto Piloto Sombrero Sombrero Bola Bola Hamburguesa 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 Alrededor Alrededor Rodar Rodar Pueblo 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 Suave 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 Será 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 conducir 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 Vela 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 Palillo 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 Sí 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 Frío 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 Pollo 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 Llevar 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 Pueblo Pueblo Suave Suave. Será. Será. Conducir. Conducir. Vela. Vela. Palillo. Palillo. Sí. Sí. Frío. Frío. Pollo. Pollo. Llevar. Llevar. Caliente. 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 Aquí. 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 Estrella. 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 Escribir. 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 Rosa. 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 Tú. Tú. Risa. Risa 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases punto 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 enseñar 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 caliente caliente aquí aquí estrella estrella escribir escribir rosa rosa tú rosa 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 compañera de clases compañera de clases punto 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 enseñar 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 jardín 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 por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto ropa 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 guante 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 vender 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 no 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 entrenar 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 mayo 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 Clima 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 Palabra 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 Jardín Jardín Por supuesto Por supuesto Ropa Ropa Guante Guante Vender Vender No No Entrenar Entrenar Mayo 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 Clima Clima Palabra 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 Permanecer 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 Permanecer, permanecer, movimiento, 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 dirección, dirección. Dirección, dirección, mentira, 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 póster, 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 almacenar, 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 almacenar. País 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 Cocina 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 Techo 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 Cocina 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 Amnormal Toma Permanecer 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 Movimiento 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 Dirección Dirección Mentira Mentira Póster Póster Almacenar Almacenar País País Cocina Cocina Techo Techo Cocinar C Course Cocinar Dama 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 Diccionario Diccionario Pato 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 Preguntarse 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 Olvidar 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 Cepillo 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 Niña 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 Primavera 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 CREMA 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 Solo. Solo. Dama. Dama. Diccionario. Diccionario. Pato. Pato. Preguntarse. Preguntarse. Olvidar. Olvidar. Cepillo. Cepillo. Niña. Niña. Primavera. Primavera. Crema. Crema. Solo. Solo. Cara. 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 Práctica. 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 Fecha. fecha 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 amigo 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 clase 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 mano 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 mil 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 llorar 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 ahora antiguo 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 cara cara Práctica Práctica Fecha Fecha Amigo Amigo Clase Mano Mil Llorar Llorar Ahora Ahora Antiguo Antiguo Naranja 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 Gritar 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 Cubrir 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 Papel 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 Dinero 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 En punto 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 Desde 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 Enviar 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 Diario 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 Paraguas 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 Naranja Naranja Gritar Gritar Cubrir Cubrir Papel Papel Dinero Dinero En punto En punto Desde Desde Enviar Enviar Diario Diario Paraguas Paraguas Pelo 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 Bolso 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 acerca de estación 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 abuela 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 afuera 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 que 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 ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Este! ¡Este! ¡Comida! 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 ¡Hen! 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 ¡Prima! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Círculo 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 Página 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 Morir. Incorrecto. 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 S. 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 Comida. Comida. En. En. Prima. Prima. ¿Por qué? ¿Por qué? Círculo. Círculo. Página. Página. Paga. Paga. Morir. Morir. Incorrecto. Incorrecto. S. S. Jugo. 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 Importar. 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 Manzana. 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 Obtener. 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 Dedo. 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 Hace. 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 Responder. 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 Viento. 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 Captura 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 Tío 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 Jugo Jugo Importar Importar Manzana Manzana Obtener Obtener Dedo Dedo Hace Hace Responder 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 Viento Viento Captura 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 Tío Tío Para 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 Hombre 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 Biblioteca 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 Ligero 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 De 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 Fresco 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 Rápido 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 Odio 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 Alá 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 Escritorio 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 Para 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 Hombre 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 Biblioteca 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 Ligero 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 De 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 Quare Fresco D Marco Hala, Hala, Escritorio, Escritorio, Hija, 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 Como, 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 Lado, 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 Lado Bonita 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 Sala 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 Prueba 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 Grabar 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 Mantequilla 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 Crecer 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 Desayuno 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 Hija 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 Como Como Lado Lado Bonita 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 Sala 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 Prueba 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 Grabar 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 Mantequilla 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 Crecer 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 Desayuno 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 Alto 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 Lección 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 Bajo 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 Con 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 Hablar 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 Falda 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 Cero 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 Lámpara 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 Alto Alto Lección 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 Bajo 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 Con 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 Hablar Falda Falda Cero Cero Rey Rey Dos veces Dos veces Lámpara Lámpara Parque 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 Cosa 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 Placer 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 Calcetín Piso 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 Pedir 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 Carta Carta Llegar 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 Menudo A Menudo Deletre 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 Deletrear 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 Parque 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 Cosa 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 Placer 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 Calcetín Calcetín Piso 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 Pedir 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 Carta 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 Llegar 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 A Menudo A Menudo Deletrear 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 Mundo 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 Regreso 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 Regreso. Toque. 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 Lista. 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 Alfiler. 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 Cielo. 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 Estúpido. 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 Lavar. 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 Mantener. 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 Vacío. 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 Mundo. Mundo. Regreso. 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 Toque. Toque. Lista. 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 Alfiler. 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 Cielo. Cielo. Estúpido. Estúpido. Lavar Mantener Vacío Viaje 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 Caja 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 Necesitar 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 Oro 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 Servicio 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 Extraño 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 Profundo 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 Nuevo Nuevo Multa 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 Norte Viaje Caja Caja Necesitar Necesitar Oro Oro Servicio Servicio Extraño Extraño Profundo Profundo Nuevo Multa 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 Norte Norte Verde 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 Negro 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 Corto 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 Nariz 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 Espere 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 Suerte 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 Patada 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 Piedra 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 Adiós 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 Detrás 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 Verde Verde Negro Negro Corto Corto Nariz Nariz Espere Espere Suerte 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 Patada 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 Piedra 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 T restote Todas piedra cerca sin cuelga abajo asiento diente 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 botella 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 seco 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 marrón 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 acuñar pronto 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 danza danza temporada 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 abajo 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 asiento asiento rato he de de dente diente rato diente diente Marrón. Acuñar. Acuñar. Pronto. Pronto. Danza. Danza. Temporada. Temporada. Hora. 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 Después. 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 Diapositiva. 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 Partido 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 Listo 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 Calentar 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 Dentro 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 Grupo 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 Introducir 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 Yo 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 Hora Hora Después 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 Diapositiva 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 Listo 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 Calentar Calentar Dentro 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 Grupo 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 Yo Yo Vaso 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 Madera 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 Tomar. Duplo. 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 Estufa. 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 Juntos. 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 Correr. 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 Bueno. 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 Oscuro. 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 Delfin. 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 Vaso. Vaso. Madera. Madera. Tomar. Tomar. Duplo. Duplo. Estufa. Estufa. Juntos. 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 Correr. 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 Delfin. Delfin. Mojado. 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 Templo. Excusa. 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 Templo. Templo. Templo Templo Lugar 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 Sí 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 Años 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 Último 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 Cerdo Planta 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 Zapato 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 Mojado Mojado Excusa 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 Templo Templo Lugar 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 Sí 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 Años 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 ZAPATO JUGAR TELÉFONO TELÉFONO AÑO TELÉFONO PIERNA 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 RUIDOSO RUIDOSO TAMBOR BARATO BARATO A LO LARGO 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 JUGAR JUGAR TELÉFONO 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 AÑO AÑO MINUTO Minuto. Gallina. Gallina. Pierna. Pierna. Ruidoso. Ruidoso. Tambor. Tambor. Barato. Barato. A lo largo. A lo largo. Cena. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Cortina. 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 Amarillo. 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 Prisa. 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 Visitar. 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 Modelo. 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 Por. 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 Huelga. 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 Supermercado. 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 Cena. Cena. Antes de. Antes de. Cortina. Cortina. Amarillo. Amarillo. Prisa. 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 Visitar. Visitar. Modelo. Modelo. Por. 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 Huelga. 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 Supermercado. Supermercado. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Jumpan. 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 Palo. 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 Vestir. 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 Escalera. 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 Oscilación. 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 Oscilación Labio 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 Gordo 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 Petróleo 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 Quemar 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 Encargarse de Encargarse de Jumpan Jumpan Palo Vestir 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 Escalera Escalera Oscilación 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 Labio Labio Gordo 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 Petróleo Petróleo Quemar Quemar Gato 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 Reina Reina Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Llave 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 Huevo 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 Trozo Trozo Entender 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 Selva. 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 Perro. 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 Gato. Gato. Reina. Reina. Lo siento. Lo siento. Entre. Entre. Llave. Llave. Huevo. Huevo. Trozo. Trozo. Entender. 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 Selva. Selva. Perro. Perro. Hola. 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 Volverse. 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 Ejercicio. 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 Cuidado. 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 Amor. 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 Historia. 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 Hermoso. 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 Grande. 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 Nunca. 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 Nunca Tomate Hola Hola Volverse Volverse Ejercicio Ejercicio Cuidado Cuidado Amor Amor Historia Historia Hermoso Hermoso Grande Grande Nunca 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 Escucha Cama 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 Comprar 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 Almuer Almuerzo 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 Mitad 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 Capa 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 Llenar 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Escucha Escucha Cama Comprar Comprar Vaca Vaca Almuerzo Almuerzo Dios Dios Mitad Mitad Capa Capa Llenar Llenar Junto a Junto a Paso 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 Vestido 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 patata patata suéter suéter ahí 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 y tubo 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 vapor 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 detener 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 Delgado 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 Paso Paso Vestido Vestido Ciudad Ciudad Patata Patata Suéter Suéter Ahí Ahí Tuvo Tuvo Vapor Vapor Detener Detener Delgado Delgado Vegetal 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 Ensalada 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 Gusto Gusto Gusto. Gusto. Avión. 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 Dormir. 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 Ocupado. 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 Tienda. 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 Gris. 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 Plata. Mujer. 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 Ensalada Ensalada Gusto Gusto Avión Dormir Dormir Ocupado Ocupado Tienda Tienda Gris Gris Plata Plata Mujer Mujer Banco 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 Camisa 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 Hombro Hombro Reloj 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 Plata Plata Situyente Situyente Siguiente Siguiente Cuadrado 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 Debe 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 Dejar 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 Sensación 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 Banco Banco Camisa Camisa Hombro Hombro Reloj 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 Plátano Plátano Siguiente 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 Cuadrado 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 Debe 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 Dejar 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 SORPRESA SEDIENTO MATAR MATAR JABÓN CANTA 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 BOTE 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 DÉBILES 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 SER 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 FIJAR FIJAR PRESENTE 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 SORPRESA 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 SEDIENTO SEDIENTO MATAR 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 JABÓN 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 CANTA 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 IMPORT BOTE JABÓN 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 Fijar. Presente. Presente. Boca. 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 Enfermera. 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 Noticias. 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 Mira. 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 Oso. 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 Triste Mes Mes Fuego 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 Noticias Mira Mira Oso Oso Triste 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 Mes Mes Fuego 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 Álbum Álbum Brillante 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 Excursionismo 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 Soplo. Bebe. 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 Árbol. 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 Mañana. 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 Hacer. 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 Computadora. 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 Deputadora. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Parte superior. Álbum. 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 Brillante. 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 Excursionismo. Excursionismo. Soplo. 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 Bebe. Bebe. Árbol. 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 Mañana. Mañana. Hacer. Hacer. COMPUTADORA PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR DECIR 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 GOLPEAR 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 COLEGIO 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 ANILLO 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 PELIGROSO 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 DEBAJO DEBAJO PINO 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 EQUIPO 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 PINO EQUIPO CIELDO 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 Ciervo Salir 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 Decir Decir Golpear Golpear Colegio Colegio Anillo Anillo Peligroso Debajo 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 Pino Pino Equipo Equipo Ciervo 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 Salir Salir Perder 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 Oír 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 Cada 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 comienzo 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 gratis 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 regla 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 esta 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 gente 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 violín 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 alguna 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 perd perder perder oír oír cada 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 comienzo 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 gratis gratis regla Regla Esta Esta Gente Gente Violín Violín Alguna Alguna Famoso 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 Feliz 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 Puntuación 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 Nota 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 Mercado 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 Lucha Los Lucha 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 Esconder Ojo 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 Camsado 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 Pared 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 Famoso Famoso Feliz Feliz Puntuación Puntuación Nota Mercado 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 Lucha Lucha Esconder Esconder Ojo 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 Camsado 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 Pared 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 Enojado 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 Cale 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 Todos Casa 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 Apagado 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 Pequeño 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 Pasar 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 Caso 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 Arcoiris 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 Corazón 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 Enojado Enojado Calle Calle Todos Todos Casa Casa Apagado Apagado Pequeño Pasar 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 Caso Caso Arcoiris Arcoiris Corazón Corazón Cesta 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 Familia 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 Guerra 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 Bicicleta 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 Deporte Deporte Oveja 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 Pantalones 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 Manguera 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 Sostener 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 Cesta 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 Me gusta Me gusta Familia Familia Guerra 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 Bicicleta Bicicleta Deporte 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 Oveja 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 Deja Oveja Oveja oler 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 nadar 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 cambio 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 espacio 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 ejemplo 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 paz 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 enfermo 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 Hasta que... casar... campana... oler... nadar... cambio... espacio... ejemplo... ejemplo... paz... enfermo... enfermo... hasta que... hasta que... casar... casar... dulce... 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 giro... 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 número... 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 caballo... 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 que... 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 caballo... maravilloso... juego... 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 Repetir. 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 Dulce. Dulce. Giro. Giro. Número. Número. Mono. Mono. Caballo. Caballo. Que. 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 Pintar. Pintar. Juego. Juego. Película. Película. Repetir. Repetir. Fin. 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 Mismo. 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 Genial. 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 Iglesia. 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 Cruzar. 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 Juguete. 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 Hielo. Hielo. Amable. 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 Caminar. 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 Millón. 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 Fin. Fin. Mismo. Mismo. Genial. Genial. Iglesia. Iglesia. Cruzar. Cruzar. Juguete. 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 Hielo. Hielo. Amable. 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 Caminar. Caminar. Millón. Millón. Cuello. 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 Azúcar Gerir 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 Suficiente 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 Video 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 Piscina 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 Sember Saber 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 oeste 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 te 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 cuello cuello azúcar azúcar gerir gerir suficiente suficiente video video piscina piscina sello sello saber saber oeste 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 p 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